Y creo que es el momento de que el pueblo de Cuba despierte, porque muchas veces en las redes sociales dicen no, pero ustedes están afuera, nosotros estamos afuera, nosotros estamos viendo, es la realidad. Pero la verdad, todo lo que decimos por el bien de ellos, porque nosotros no nos olvidamos de nuestro país, nosotros queremos a nuestro país libre para poder hacer todo tipo de acciones como mismo hacemos aquí, vivir como seres humanos, porque hay veces lo que allá se ve como un lujo, pero aquí es algo necesario y entonces allá lo ven como un lujo y creo que eso es algo que ya tiene que acabar, que tiene que terminar. Eso le recomiendo al pueblo de Cuba, como bien decía, que despierte, que ya es por allá, porque no queremos ver, por ejemplo en mi caso, de que muchos jóvenes pasen por la situación que yo pasé debido a toda la situación en nuestro país, de tener que dejar atrás a nuestra familia y tener que salir por un lugar desconocido, pasar por lugares, ya sea fronteras, otras personas que vienen por el mal, eso es algo que no todas las personas quieren pasar, no queremos darle dolores de cabeza a nuestra familia, creo que es por allá de que cambie todo en nuestro país y para bien que es lo que estamos esperando nosotros.